¡Yahey! ¿Qué pasa? Esta vez volviendo a jugar Sonic Generations y continuando nuestra partida guardada que nos quedamos por enfrentarnos al boss. Bueno, primero que cojo las llaves enfrentas a Metal Sonic y después de hacer todo eso ya nos enfrentaremos al boss de esta fase. ¿Vale? Estamos bien en Sky Sanctuary y me suena que no cogimos a...ahí está, ¿lo veis? Ahí está Metal Sonic que ahora venimos a por aquí. Metal Sonic básicamente lo que nos da es una esmeralda pero bueno, las esmeraldas del caos luego son importantes, ¿sabéis? Porque sin las siete esmeraldas del caos, poco Super Sonic vamos a tener en el juego, así que bueno pues nos tocará ir a por las llaves las llaves se consiguen haciendo las miseles secundarias las cuales yo no he grabado porque son...aburridas y como veis hay...demasiadas, creo yo o sea... hay demasiadas ambiciones secundarias del principio. O sea, es que son todas una basura, ¿sabéis? pero bueno... son en plan, llego hasta aquí, hasta tiempo de esto y... eh... Tails, Tails... no, no... espérate la boca no, 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 no quiero ir aquí tío ya tenemos las tres llaves ya nos podemos enfrentar a un boss pero no vamos a enfrentarnos primero a... 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 Sonic que como veis es bajito porque hay que ponerse con Sonic clásico a él ya que aparece por primera vez en el... en el... en el... Sonic... CD si venga, enfréntate a mi si quieres obtener la Kiehl's Emerald en este juego me encanta porque en el doblaje este en vez de decir Esmeralda dicen Emerald y en vez de decir Hominatad dicen Atáquetelo dirigido ¿sabes? para lo que no tienes que ponerle un nombre inglés le pones un nombre inglés y para lo que no tienes que ponerle un nombre inglés le pones un nombre traducido bueno empezamos primer boss que jugamos del juego también venga no es milagro, el que más me suele costar a mi suele ser Shadow primero y después oh no ahora hay que saltar aquí cuando ya caí le he dado y... le he dado, le he dado, le he dado le he montado chicos, le he montado tocado y hundido bitch pa, 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 pa para, pa para, 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 pa para, 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 pa hay a tope no, hay a tope tanto a tope no lo he... vale Homochao tío, lo estoy viendo o sea no me tienes que decir que se ve vulnerable cuando se ha tirado en el suelo y echando humo ¿sabes? como Chao tío cada vez es más inútil pero, pero es que no sé por qué ¿por qué se va a parar? si no tengo que evitar que me choquen unas puñetadas capas en la cabeza y no me explicas que haciendo el spin dash bueno, el spin dash el ataque a la bola, pa que lo entendáis le sigo haciendo igual de daño ahí le damos le debe quedar una vida nada más me parece venga te looool lazo y viene y viene y viene y viene y viene y viene y salta pa'ca suelta pa'ca pa'arriba pa'arriba que viene hostia que tanto de viene eh en unos segundos de cara al niño ahora ahora pero dale chocale menos mal me va a cagando ya Y por décimo quinta vez Metasonic es destruido Bueno, el de Sonic Heroes es Neo-Metasonic, pero me da igual todo, ¿vale? Un grado A ¡No, no, un grado S! Guay ¿Has ganado un trofeo? No he esperado un grado S, lo digo en serio Esperado un grado A Básicamente Ahí ya me das ¿Y esmeralda o qué pedorro? Es un pedorro, es un caca seca Venga Sigue siendo más alto que yo, tío, qué triste Y ahora ¡Boss! Le busco las tres llaves Y nos dan otra esmeralda por hacer el boss Así que como veis las esmeraldas son obligatorias Consiguirlas Y por eso prefiero juntar en dos vídeos los dos bosses Porque si no, un boss Solo queda muy corto Y entonces, pues bueno No recuerdo quién se enfrentaba a este Creo que era Ah, no, era el clásico Pero bueno, ahora me lo cambiaron el personal, supongo Creo que era con el clásico Pero bueno Ahora viene una cinemática Después de esto es una pequeña cinemática Así que me voy a ir callando Mira-te bien, Sonic Doctor Eggman Porque será la última vez que te veas Antes de que yo cierre tus ojos Para siempre ¿Eh? ¿Otro Sonic? Pero... Espera un segundo No, tío Es que es tonto Era el retrasilio Y se queda en plan mirando En plan la pared Como ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se ha cerrado la puente? Llora el protagonista aquí Por favor O el Deep Egg Este boss está chulo La música me la sé Porque es música de juegos antiguos De Sonic Remasterizado Igual a mucho Ah, vale Aquí lo que hace Me tiro el puño Lo esquivo Vale, y ahora Bueno, que viene que viene para acá Y yo cuando viene para acá ¿Valeis? Y lo doy en todo el ojal Ahí tienes el ojete Al descubierto, compañero Venga, ataca 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 A ver Ataca Ahí Vale Ahora Aquí Ahora Ahora Ahí, ahí Ya está Primera tu pierna quitada Ahora es diferente Ahora tengo que dejar Ahí Porque me tiene que llevar aquí Así que no me voy a dejar Porque me dé el golpe Y esta parte es chunga De narices Vamos a hacer que venga así Ah Tiene que dar la bomba a él Si me da la bomba Pues poco hace Y si me da riesco Está poco mala Venga, ven Eggman ¿Le das? ¿Le das? ¿Papoy? ¿No le das? Ahora Mierda Me ha quitado Es que es chungo No Me encanta Me encanta la de books Que tiene esta fucking pantalla En serio Tío, me estaba considerando ¿Dónde estaba yo En ese momento Cuando tú me has dado? Eggman Gracias Gracias por tu compasión Ahora Ahora vengo por aquí Y salto a la cabeza Vamos Ahí Primer golpe Asestado De esta parte De 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 Se llama Evo Robotnik Pero bueno ¡Ay! Le ha dado No, me ha dado A mí Esto Ya, no ¿Qué dices, tío? ¿Cuándo me ha tocado? Cozorín Cozorín Tío Esto es peor Que bugueado 2006 Evo Sonic 2006 Perdón 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 Me he confundido Me he llamado Bugueado Ahora A ver si llegas Ahí llegado Ahí llegado Salto aquí Ahí ha petado ¿Eh, herman? Ahí ha petado Ahí ha petado Me encanta Porque no sé nunca Que mira Mira por la lejanía Grado Ve que mierda Ah, no, Grado U, no, Grado U, Evo, Frito Dios ¿En serio? U, Evo, Frito La habéis visto a la derecha, ¿no? Arriba a la derecha El chistaco De El chistaco U, Evo, Frito No, me suicidó Me suicidó No, adiós Adiós No, no Sálvame La ha flipado El erizo La ha flipado Ha dicho ¿Qué está pasando aquí? Cabeza La ha flipado ¿Eh? La ha flipado La ha flipado Fuertemente Y duramente La ha flipado ¿Otra cinemática? Ah, sí Ya me acuerdo Esto es cuando se conocen Ya todos No puede ser Que haya dos yo Creo que ya sé Lo que pasa Sí, yo también Dobles nuestros Lugares y enemigos Del pasado Estamos viajando En el espacio Y en el tiempo Hay el PC Estendiendose ¿Pero cómo es posible? Creo que tiene que ver Con la cosa esa Tan enorme Que se ha llevado A Eggman Y creo que Esa misma cosa Que era A vuestros amigos A nuestros amigos Bueno Me habéis entendido ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Tenemos que encontrar A esa cosa Ahí rápido Y ya desbloqueamos Tres Nuevas Zonas De Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 Y Sonic Heroes Y el boss Ya puedes acceder A la siguiente zona Pero accederemos A la siguiente zona En el próximo episodio Bueno Me da estoy fácil Y me da Play Gracias Y bueno chicos Este ya es el canal Para el capítulo Que viene Así que bueno Sin nada más Que morir Hasta la próxima Colegas Adiós 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 Adiós